Para encontrar un nuevo amor Primero el viejo hay que olvidar Es muy difícil arrancarlo Así nomás del corazón Cualquier lugar te hará volver A ese pasado sin querer Y de repente notarás Y allí estuviste ya una vez Entonces te preguntarás ¿Por qué razón estás así? Y aunque te ves en compasión Ya nunca más serás feliz Para encontrar un nuevo amor Primero el viejo hay que olvidar Y a veces suele suceder Que no se olvida nunca más Porque no llevas en tu ser Hasta la eternidad No te olvidarás No te olvidarás Entonces te preguntarás ¿Por qué razón estás así? Y aunque te ves en compasión Ya nunca más serás feliz Para encontrar un nuevo amor Primero el viejo hay que olvidar Y a veces suele suceder Que no se olvida nunca más Porque lo llevas en tu ser Hasta la eternidad Para encontrar un nuevo amor Primero el viejo hay que olvidar Para Primero el viejo hay que olvidar Primero el viejo hay que olvidar Gracias.